Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión lo que vamos a ver es acerca de cómo identificar qué punto en un espacio tridimensional está más cercano a un plano, a un plano coordenado, en este caso pues el plano XY, XZ y el plano YZ. ¿Cómo podemos nosotros identificar de manera fácil y sencilla sin necesidad de graficar qué punto se encuentra más cercano a los planos coordenados? Y esto es algo bien sencillo que vamos a resolver de manera muy práctica. Aquí tengo tres puntos escritos y primero vamos a identificar el punto más cercano al plano XY. ¿Cómo lo identificamos? Vamos a ver tanto los tres puntos y vamos a anotar su coordenada en el eje Z. Tanto de los tres puntos, si tuviéramos cinco puntos, pues cinco en este caso tenemos tres, vamos a observar la coordenada que tienen los tres puntos en su eje Z y vamos a tomar su valor absoluto. ¿Ok? El valor que sea menor, ¿sí? Significa que es el punto más cercano a ese plano coordenado. En este caso estamos buscando el punto más cercano al plano XY. Significa que tenemos que observar las coordenadas que tenemos en el eje Z y tomamos su valor absoluto. Aquí tenemos tres, yo sé que es menos tres, pero su valor absoluto es tres, seis, once. Simplemente con esto ya nos damos cuenta que el punto, el punto P es el más cercano. Más cercano al que al plano XY. Vamos a ver al plano XY y pues esto es muy intuitivo, que tenemos que nosotros observar las coordenadas que están en el eje Y y de la misma forma tomamos su valor absoluto. Recordamos que el valor más pequeño nos está indicando que ese punto es el que se encuentra más cercano a ese plano. En este caso tenemos aquí cuatro, diez y cero. Por lo tanto, el punto R es el más cercano. De hecho, este punto R se encuentra en el plano XY. ¿Por qué podemos decir que se encuentra sobre este plano? Porque aquí en el eje Y tenemos cero. Significa que ese punto está en el plano XY. El de hecho es mejor que aquí lo especificamos. El punto R se encuentra en el plano XY. Ustedes pueden observar que esto es muy sencillo. Vamos a terminar con el plano YZ. ¿Cuál es el punto más cercano a este plano? Necesitamos observar las coordenadas que están en el eje X y tomamos su valor absoluto. Tenemos dos, uno, siete. Observamos que el punto Q es el más cercano al plano YZ. El punto Q es el más cercano. Y, pues, eso sería todo por este video. Ha sido un ejercicio muy sencillo. Les invito a que me sigan acompañando, que vean los videos que ya están publicados. Y, pues, todos los cursos tienen una secuencia. Entonces, les invito a que me acompañen y nos vemos pronto. ¿Cómo puedes apoyar este proyecto educativo? Suscríbete a mi canal de YouTube. Puedes, con toda confianza, comentar los videos con tus dudas, preguntas y críticas constructivas. Esta retroalimentación me ayuda a mí para mejorar en todo aspecto. También, compartiendo mi contenido con personas a las cuales les puede interesar o ser de ayuda. Este proyecto educativo está dedicado a todas aquellas personas que quieran aprender sobre las materias que se ven en la mayoría de las ingenierías. Si quieres ver el contenido de los cursos de manera ordenada, por temas y con su secuencia adecuada, entra en la sección de listas de reproducción. Me encanta aprender y comprender cómo funcionan las cosas. Y he descubierto que una manera de hacerlo es enseñando.